Preciosos, estamos en la segunda clase de este día miércoles 14 de abril del 2021. Estamos en el curso de razonamiento matemático que pertenece al área de matemática. Ok, vamos a trabajar lo que son las pirámides numéricas, donde están pues allí. Ok, las pirámides, las famosas pirámides numéricas. Miren por acá, vamos a hacerlo más pequeño para que puedas resolver. Good morning. Tenemos por acá esta pirámide. Si vemos que, por ejemplo, la pirámide no tiene acá valores, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? A ver, ¿quién me dice? Blanca, prende tu video y apaga tu audio. Ya, ya hemos, a ver, los niños que entran después, ya no tienen que estar diciendo good morning, good morning, porque si no interrumpen la clase, ya estamos en la clase, ya. Los que entran después, ya entran calladitos y ya. Atienden la clase. Si no, están interrumpiendo. Este, Abigail, ¿dónde estás, hija? Ahí está, ya te vi, ya te vi, Abigail. Carlos, tampoco no lo veo, ¿ah? Ni Carlos ni Santiago. Tienen que tener su video prendido. Santiago, no apagues tu video. Mi video está prendido. Recién. Ok, miren lo que podemos hacer cuando no tenemos aquí valores. Colocar, pues, letras. Esta será la A, esta será la B y esta será la C. Me están escribiendo en el chat para pedirme permiso para ir al baño, ¿no? Bania, por favor. Solamente utilizamos el chat. Yo como a mí, si puedo ir al baño, pero. Ya, Bania, anda al baño, mi amor, anda al baño. Has tenido tu descanso y no has ido al baño, Bania. Imagina, esos minutos que ustedes, mi, por ir al baño, realmente hacen perder minutos valiosos. Ya, por favor. Miren por acá. Tenemos acá un valor que nos puede servir fácilmente. Fácilmente. ¿Acá qué será? ¿Será suma? ¿Será una pirámide de suma o de resta? ¿Tú qué dices, Mariana? Resta. Resta. Es obvio que vamos a restar, ¿no? Vamos a restar. Entonces, si vamos a restar, ¿qué podemos hacer? El número menor no puede ir arriba. Ajá. Más menos significa que va a ser resta. Va a ser resta. Entonces, Mariana. Mariana, entonces, ¿cómo podemos hacer aquí? ¿Cómo resolvemos para hallar el valor de A? Veinte es igual. Veinte. Veinte. El resultado de aquí, ¿a qué? A menos cuarenta y nueve. Muy bien, Marianita. Muy bien. Este, este cuarenta y nueve, Mariana, que acá está restando, ¿cómo pasará acá? Si acá resta con suma más cuarenta y nueve. Eso es lo que tú tienes que hacer, Isabel. Veinte es igual a A menos cuarenta y nueve. Acá va a pasar sumando. Y ahí podré obtener el valor de A. Primero las unidades, Mariana. Cero más nueve. Nueve mil. Nueve. Cuatro más dos. Seis mil. Seis. ¿Cuánto vale A? Sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Entonces, A vale, ponemos acá chiquito, sesenta y nueve. Ya tenemos el valor de A. ¿Cómo hallamos el valor de B? Porque ya tenemos acá. ¿Cómo hallamos el valor de B? ¿Quién me dice? Prenda su audio. Mi, es A. Blanca. ¿B es igual a qué? Quince menos. Menos. Será sesenta y nueve menos quince, ¿no? Porque no vamos a poner quince menos sesenta y nueve. No se va a poder. Sesenta y nueve menos quince. ¿Me ayudas a restar, Blanquita? Nueve menos cinco. Cuatro. Cuatro. Seis menos uno. Cinco. ¿Cuánto vale B? Cincuenta y cuatro. B vale cincuenta y cuatro. Lo ponemos acá chiquito. Ahora sí, facilito. ¿Quién me dice cuál es el valor de C? Prenda su audio. ¿Quién me dice cuál es el valor de C? Eduardo Tarqui, ¿dónde está? A ver, Gabriel, prende su audio. Gabriel, ¿C será igual a qué, hijito? Será a... Ya tenemos el valor de B. Cincuenta y cuatro. Tú puedes, sí, Gabriel, eso, eso, ¿qué ibas a decir? Cincuenta y cuatro. Cuatro. Cuatro más veinte. ¿Más? ¿Es una pirámide de sumo o de resta? Menos. Menos veinte. ¿Me ayudas a restar, Gabriel? Cuatro menos cero. Cuatro menos cero. Cuatro menos cero. Cuatro. Cuatro. Muy bien, Gabrielito. Cinco menos dos, Gabrielito. Cinco menos dos. No, después. Cinco menos dos, Gabriel. Tres. Tres. ¿Cuánto es el valor de C? Treinta y cuatro. Muy bien, Gabriel. Excelente. Es un champion. C vale treinta y cuatro. Ahí hemos hallado los tres valores. Ya hemos resuelto estas pirámides. C vale treinta y cuatro. Ya copiaste allí eso, ¿no? Ya lo copiaste. Vamos con la siguiente. ¿Esa era una pirámide de sumo o de resta? ¿Tú qué dices, Bania Guamá? Hay que ponerle valores. A, B y C. Te sumo de resta, Bania Preciosa. A la una. A las dos. Mi, no lo escuché bien. Es una suma o una resta, María. Este, Bania, ¿es una pirámide de suma o de resta? Bania, para eso no te vas a demorar un año, pues, mi amor. Tienes que pensar acá. Te resta. Bueno, ve que diecinueve es mayor que el diez. Entonces, no va a ser de suma, ¿no? Diecinueve más cero. Imaginemos que A vale cero, va a ser diecinueve. Y nos va a dar, diecinueve no da diez. Entonces, tiene que ser de resta. Al diecinueve tendremos que restarle algo. Hay que estar atenta, Bania. Atenta y practicar. Ya, hoy día va a haber evaluación de eso. Bania, entonces, ¿cómo hallamos el valor de A? Diez es igual. Te ayudo, Bania. Atenta. Diez es igual a qué? Prende tu audio. Diez. Diez es igual a A. ¿Qué voy a restar, Bani? A. No, primero es diecinueve. Diecinueve. Menos. Menos. A. Ah, Bania. Para decir eso te ha demorado, pues, ¿cuánto, Bania? Es porque no estás segura. Practica. Has practicado tus pirámides para hoy día tu práctica. Ah. ¿Qué hacemos con esta A para que, para que sea positivo lo voy a pasar aquí? Porque acá está negativo. A ver, a ver, ¿quién está con el audio prendido, gritando por allí? ¿Qué? ¿Qué? Abigail, Carlos, Solán, muy tarde has entrado, Reina. Muy tarde, Solán, el A lo hemos pasado al primer miembro para que no sea negativo, porque hasta acá está menos A. No, queremos que sea positivo. Entonces, este diecinueve se queda en el segundo miembro con el mismo signo. Este diez es positivo, porque no tiene ningún signo. Cuando el número no tiene ningún signo, es positivo. ¿Cómo va a pasar al segundo miembro, Bania? ¿Con más o con menos? Con más. Pero acá tiene más. ¿Va a pasar con el mismo signo? Con menos. Con menos, Bania. Pasar al otro miembro pasa con menos. ¿Cuánto vale A, Bania? Diecinueve menos diez, ¿cuánto es? Diecinueve menos cero, Bania. Diecinueve menos cero. Si no puedes así, primero las unidades. Diecinueve menos cero. Diecinueve menos cero. Nueve menos cero, nueve. Nueve. Y uno menos uno es cero. ¿Cuánto vale A, Bania? Noventa y nueve. Noventa y nueve. Pero ¿por qué no veinte nueve nomás, Reina? Bania, practicara. A practicar, Bania. ¿Cómo A, yo ve, Jacob? B será igual a qué? B será igual a... C. ¿Qué tiene que ver C aquí? ¿Qué tiene que ver C? C no tiene nada que ver aquí. Estamos con los números de abajo, Jake. ¿B es igual a qué? Ya tenemos el valor de A. B es igual a... A... A menos dos. ¿Menos dos? ¿Cuánto vale A, Jacob? Nueve. Nueve. B es igual a nueve menos... Dos. Dos. Jacob también le da el ataque peludo y mira arriba. ¿Qué tiene que ver arriba si todavía no tenemos el valor de B? ¿Tú podrías mirar acá el valor de C cuando tienes acá algún valor? No tiene ni B y C. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Siendo brujo? No. Tienes que trabajar con los valores que ya tienes. Tienes el valor de A, tienes el valor de dos. ¿No? A vale nueve. Facilito. B es igual a nueve menos dos. ¿Cuánto vale B, Jacob? ¿Cuánto vale B? Siete. Bien. Muy bien, Jake. Mariana, ya participaste. Se nos queda por tener a sus compañeros. B vale siete. ¿Quién me dice cómo hallamos C? Levanté su blanca. A ver. ¿C es igual a qué? Me está dando diez menos nueve. ¿Diez menos nueve? ¿What? Yo digo diez más. Menos siete. Diez menos siete. ¿Cuánto vale C, Blanca? C vale tres. Tres. Eso es rapidito, ¿ah? Eso es una resta, pero para bebés. Diez menos siete es tres. C vale tres. Acá está. Ya hemos hallado el valor. Anda al baño, Santiago. Ya hemos hallado el valor de A, de B y de C. Ya está. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿ah? Vamos a poner acá el valor de A. ¿Cuál será el valor de B? ¿Cuál será el valor de C? ¿Qué nos conviene hallar acá? ¿Qué será? ¿Será suma? ¿Será resta? ¿Tú qué dices, Ashanti? ¿Una pirámide de sumo o de resta? ¿Suma? ¿De suma? O sea, tú a B. Imaginemos que B vale cero. Le sumo el dieciocho. ¿Me va a dar siete, Ashanti? ¿Sí? No. Entonces, ¿es una pirámide de qué? Resta. De resta. Eso tú tienes que saber identificar. Ya, identificar. ¿Cómo A, yo? No, siete es igual. Siempre el de arriba va a ser igual a los de abajo. A, B menos dieciocho. ¿Está bien lo que estoy haciendo, Ashanti, sí o no? Está bien. Blanca. ¿Yo he dicho Blanca o Ashanti? Ashanti es la que está respondiendo. Blanca, por favor, no intervengas. Este es el turno de Ashanti. ¿Qué hacemos con este dieciocho? Ashanti. Lo restamos. ¿Lo restamos? ¿A qué vamos a restar? ¿Al B? Si B no tiene valor. No tiene valor. ¿Qué hago para que pase al primer miembro? ¿Qué hago con este menos? Lo sumo. Va a pasar al primer miembro sumando. Para que se quede la B solita, pues. Para que se quede la B solita. Y yo pueda hacer un resultado. La B solita. Ahora sí queda la B solita. Sumo las unidades, Ashanti. Siete más ocho. Siete más ocho. Ashanti. Quince. ¿Cómo, Ashanti? Quince. Quince. Coloco el cinco de las unidades y llevo uno para las decenas. Uno más uno. Dos. ¿Cuánto vale B? Veinticinco. B vale veinticinco. Ya hemos hallado acá el valor de B. Veinticinco. Ok. Ya hemos hallado el valor de veinticinco. Entonces, mira por acá. También podemos hallar el valor de C también. Ya puedo hallar el valor de C también. ¿Cómo hallamos C, Ximena? Blanca, atenta. Déjate estar por allí con tu silla. Atenta a la pantalla. Ximena, prende tu audio. Sácate tu capucha, mi amor. La capucha es solamente para un lugar cerrado. Tú estás en tu casa. Ok. ¿Cómo hallo C, Ximena? C es igual a veinticinco menos dieciocho. C, no. C está por acá. Siete es igual a veinticinco menos dieciocho. C, no. ¿C es igual a qué, Ximena? ¿En qué lugar se encuentra? No sería mejor que diga Ximena cuatro es igual a qué, Ximena? Cuatro, acá. Prende tu audio, Ximena. No lo apagues. C es igual a C. No, cuatro. No, cuatro es igual a C menos siete. Muy bien. Este siete, ¿cómo va a pasar al primer miembro? Sumando. Sumando. Y acá queda, ¿cuánto vale C? Cuatro más siete. Once. C vale once. C vale once. Ahora, ¿podría hallar A? Facilito. Claro que sí. Tengo que comenzar a hallar lo que tengo. ¿Cuánto vale C? Voy a ir llamando. Voy a seguir llamando. Brittany, entonces, A, ¿a qué será igual? B. B. Ya voy a borrar esto. A ver, Brittany. Brittany, 25. Te escucho. 25. A es igual. A es igual. 25. Ya. Ya. Menos. Menos. Once. No. Ah, ¿no es igual a 25 menos 11 o sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No, no. No, sí. A ver, Brittany, tú tienes que estar seguro. Yo te estoy preguntando. ¿Eso es así o no? Sí, mira, sí. 25 menos 11. A ver, vamos a ver. A es igual a 25 menos 11. Dice Brittany. Pero también podríamos haber dicho 11, que es el de arriba, es igual a A menos 25. 25. 25. Es lo mismo, ¿no? Pero acá, no, 25 menos 11 no me va a dar como resultado. A ver, si yo rezo, imaginemos Brittany, ¿ya? Yo rezo lo que tú me has dicho. 5 menos 1, 4. 2 menos 1, 1. ¿A vale 14? 14 menos 25 me da 11. No. Al revés, ¿no? 25 menos 14 me da 11. Podría ser, pero lo ideal es que acá lo hagas de esta forma. Siempre el de arriba es igual a A menos 25. ¿Qué hago? Mira, este 11. ¿Qué hago con este 25 que está acá restando? ¿Va a pasar? Sumando. Sumando. 1 más 5, Brittany. 1 más 5, 6. 6. 2 más 1. 2 más 1. 3. ¿Cuánto vale A? 36. Y si yo resto 36 menos 25 me dará 11. Para poder corroborar lo que he puesto. 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. ¿Han visto cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Siempre el de arriba va a ser igual a los dos bloquecitos de abajo. Ese es el orden. Ese es el orden que tú tienes que trabajar. A vale 36. Y ya hemos hallado el valor de A, de B y de C. Siempre el de arriba va a ser igual al valor de abajo, a los dos valores de abajo. Continuamos. Mira, estamos reforzando para tu práctica. Coloco acá el valor de A, el valor de B. Verón, ¿será una pirámide de suma o de resta? ¿Tú qué dices? De resta, Miss. Muy bien, Verón. Verón, ¿cómo hallo el valor de A? Porque es lo que me conviene hacer. Mira, tengo acá estos dos valores. A. A es igual. ¿Mis? Empezamos de ahí, Aarón. De Verón. Tres es igual a A menos ocho. ¿Mis? A ver, Verón. Tres es igual a A menos ocho. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué hacemos con este? ¿Cómo lo despejamos? A ver, Aarón. Verón, ayúdame a despejar. Díctame. Yo no voy a hacer nada. Tú díctame. ¿Qué hacemos con este tres? ¿Qué hacemos con este ocho? ¿Qué hacemos con esta A? Eso es despejar. Ah. Con este tres. ¿Qué hacemos con este? Ya. Tres. 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 ¿Qué hacemos con este ocho? Verón, hay que tratar de juntar a los números y dejar aparte a la letra solita. ¿Qué hacemos con este ocho? Veróncito, ¿qué hacemos con este ocho? Todos tienen que estar atentos, ¿ah? Verón, ¿qué hacemos con este ocho? Lo sumamos, lo restamos. ¿Qué hacemos con este ocho? Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue, Verón? Se fue su internet, ya no está. Uy, uy, uy. ¿Qué hacemos con este ocho, Itzel? Sí, lo restamos. Pero si acá está restando, Itzel. ¿Cómo vamos a restar? Acá está restando. ¿Cómo va a pasar al primer miembro? Itzel, ¿cómo pasa? Sumando, mi. No te escucho. Sumando, mi. Sumando. No puede ser restando, pues, Itzel. Si va a pasar al primer miembro. Es sumando. ¿Cuánto vale A? Tres más ocho. ¿Cuánto vale A? Mil once. Once. Ah, vale once. Ok. ¿Cuánto vale B? ¿Cómo llamamos B? B es igual. Siomara, ¿Ves igual a qué? Anda al baño, Itzel. Siomara, ¿Ves igual a qué? Si es una pirámide de resta. Siomara, ¿Tú tienes la respuesta? No por allí a los fantasmas. Siomara, prende tu audio. Y ya no lo apagues. Siomara, prende tu audio. Siomara, ¿Ves igual a qué? Siomara, ¿Ves igual a qué? ¿Me escuchas? Siomara. ¿Me escuchas? Si te escucho, Siomara. Ya no apagues tu audio. ¿Ok? ¿A qué será igual B? Dos. A dos. A menos. Muy bien. A ocho. ¿Ocho? ¿Cuánto valía? Once. Once, mi amor. Dos menos once. ¿Qué hacemos para que esto se... No, dos menos once no podrá ser. Pues no, será once menos dos, ¿No? Once menos dos. Porque si no, no vamos a poder restar. No, son números negativos. A dos. A once menos dos. Ya hay que tener que ver lo que nos conviene. A once menos dos. ¿A cuánto será? ¿Cuál será el valor de B, Siomarita Preciosa? Once menos dos. A nueve. Nueve. Muy bien, Siomara. B vale nueve. Y ahora pues está facilito, ¿No? Y acá, ¿Por qué no se cumple nueve menos tres es cero? Acá esta pirámide es también apatichueca, ¿No? Once menos ocho sí se cumple. Mi, soy Valentina. Dime, Valentina. El que, el que ocho menos tres, decían que sea once, y cinco menos, y cinco, menos dos, tiene que ser tres para que el primero sea cero. Sí, pero ah, pero ah, pero acá a ver. El cinco, ¿Por qué puede ser once? Claro, el cinco, bueno, puede ser, ¿No? Puede ser, pero no puede ser cinco también, porque cinco menos ocho es tres. Abajo del dos, ¿Por qué no puede ser ahí? Esta pirámide de repente, no lo que han planteado la pirámide, no está correcta. No, Luis, ¿Por qué la A no puede ser cinco? Porque cinco menos ocho no se puede restar un número mayor como menor. ¿Ok? Acá no puede ser un número menor. Entonces, esta pirámide, ¿No? Quienes han planteado esa pirámide, es una pirámide que está incorrecta. Ya ven, por acá hemos hallado esta pirámide, está incorrecta. Acá no es el valor de cero. ¿No? Acá no es el valor de cero, porque siempre es un número mayor como menor. ¿No? Sí, señora. Mis, este, sí podría ser cinco, porque entonces, en el caso de que dos no se podría restar a menos once, y no podría salir nueve. Claro. Claro, pero como yo le digo, acá la pirámide está mal planteada. Algo allí, de repente, los que han planteado esa pirámide está incorrecta, porque siempre hay que tratar, ¿No? De que los valores, el mayor, esté primero, ¿No? Once menos ocho tendría que ser tres, ¿No? Porque no sería cinco menos ocho. Entonces, aquí a los niños nos confunden. Entonces, esta pirámide lo vamos a dar por no válida, ¿Ok? Esta pirámide nos la vamos a dar por no válida. Porque siempre tenemos que, el de arriba tiene que dar por resultado los de abajo. Eso es lo correcto. Entonces, esta pirámide la vamos a dar por no válida. Esto no la vamos a hacer. Entonces, la pirámide la tenemos que marcar. La tercera la marcan con una X. La marca. Ya, esta no. La marcamos. Ya, y vamos a continuar con la siguiente pirámide. Ya voy a borrar esto de aquí. Siempre que, siempre tienen que cumplirse los valores para todo. Siempre, siempre, el de arriba va como resultado los de abajo en orden. En orden. Vamos acá a la A. Vamos a colocar acá los valores A, B y C. ¿Cómo hallamos el valor de A? 5 es igual a A menos 35. Porque, obvio, es una resta, ¿No? Por más que va A valga 0, cualquier número sumado con A tendría que dar 35. Y no da 35, da 5. Entonces, ¿Qué hacemos con esta, con este 35 que está restando? Tomás, ¿Qué hacemos con este 35 que está restando? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar, Tomás? Tomando. Tomando. Muy bien, Tomás. 5 más 35. ¿Cuánto vale A, Tomás? Tomás, no apagues tu audio. 35 más 5 para babies. 40, Tomás. Tomás, hay que practicar habilidad mental. 35 más 5 es 40. A vale 40. ¿Cuánto vale B? Tendremos que restar, pues. B es igual a 35 menos 30. B es igual a este de acá. B es igual a estos dos de abajo. 35 menos 30. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Y cuánto valdrá C? ¿Quién me dice? 5 menos 5. ¿Cuánto vale C? Prenda su audio. Cero. Cero. Ahí tenemos el valor A, de B y de C. Tú ya resuelves esas tres pirámides que te están faltando. Ya sabes colocar letras, ¿no? A donde falta para que lo puedas resolver. Y fijarte si es suma o es resta. En este caso nos salen restas. Mis, buenos días. Sí. Mis, una consulta. En esta pirámide la que usted está resolviendo, este, si es resta de abajo para arriba, ¿por qué se tiene que sumar el 35 con el 40? ¿No se tendría que restar el 35 menos el 5? Porque va subiendo de resta en resta. No, a ver. B es igual a 35 menos 30. No, por la A. Porque el 35 no se tendría que restar con el 5 para que equivale la 3. No, el 5 es igual a A menos 35. Sí. No, el 5 es igual a A. Sí. No, el 5 es igual a A. Sí. Sí.